Un acto sencillo pero muy emotivo y muy sentido que repetimos todos los años desde el año 2009 en el que por el acuerdo unánimo de las fuerzas políticas del municipio de Guecho acordamos traer todos los años el recuerdo de las víctimas del franquismo y de la guerra civil dos episodios dolorosos, terribles de nuestra historia, también de la historia de nuestro municipio de Guecho una mirada atrás por tanto en el pasado hacia esos episodios pero con la filosofía y la voluntad de mirar hacia el futuro en clave de esperanza, en clave de convivencia y por tanto para trabajar en que estos episodios terribles no se vuelvan a repetir nunca ni en nuestro pueblo, ni en nuestro país, ni en ningún país este es el objeto de este acto que repito, repetiremos y repetimos todos los años en estas fechas